Ayer a eso de las 9 de la noche acabaron con la vida de un hombre cerca del cementerio central, exactamente en el barrio John F. Kennedy. La autoridad se ha manifestado que al parecer la acción criminal fue cometida por dos hombres que se movilizaban en moto, de los cuales hasta el momento no hay mucha información. La víctima era de Barranquilla pero estaba erradicada hace algún tiempo en el puerto de Buenaventura donde laboraba como vigilante. A eso de las 9 de la noche de este lunes, frente al cementerio central, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, le dispararon a César Antonio Araujo Naranjo, de 37 años, quien murió en el hecho. Hasta el sitio llegaron unidades de la Sijín para realizar el levantamiento del cuerpo. El hoy muerto era oriundo de Barranquilla y trabajaba como vigilante desde hace varios meses en Buenaventura. Su cuerpo fue trasladado en las últimas horas por sus familiares a su lugar de origen, donde le darán cristiana sepultura. Ahora en los puntos fijos de Gane Buenaventura, además de las recargas móviles, también ofrecemos venta de minutos a todo operador. Igualmente, llamadas a teléfonos fijos y llamadas internacionales. Los teléfonos están listos para el servicio de todos los clientes. Inicialmente en los puntos fijos ubicados en La Chorlaví, Hotel Cordillera, Terminal de Transportes, Los Villares Frente Alcat y Venus. En Gane Buenaventura, se paga apostar. Ahora somos multiservicios.